Es un gusto para mí poder estar acá en lo que es mi alma mater. Vamos a hablar un poquito de sacrocolpopexia por la paroscopía. No han venido muchos, pero ¿quién sabe qué es una sacrocolpopexia por la paroscopía? Nadie. Ahorita empezamos, si no al final les va a quedar bien claro qué es. Y de esto se trata esto, vamos a transmitir un poquito de conocimiento para que sepamos. La sacrocolpopexia por la paroscopía, para iniciar, tenemos que empezar a definir qué es el prolapso de órganos pélvicos. El prolapso de órganos pélvicos es el descenso de cualquier estructura de la pelvis a través de la vagina, dependiendo el órgano afectado. Es como lo vamos a catalogar. Si es del área apical, va a ser el útero o la cúpula vaginal. Y si es de la pared anterior, es la vejiga o el ureter. Y si es de la pared posterior, pues es un enterocele o un rectocele o una deficiencia perineal. El prolapso es una condición angustiante, incapacitante para las mujeres, afecta significativamente su calidad de vida. Tiene muchos aspectos emocionales incorporados en esta parte. Da malestar pélvico, interfiere con la función sexual, urinaria e intestinal. Afecta a millones de mujeres en el mundo. Es importante saber que el 50% de las mujeres después de los 50 años van a estar afectadas por algún grado de prolapso de órganos pélvicos. Y hasta el 14% de las histerectomías por una patología benigna van a presentar prolapso de órganos pélvicos. Acá también es importante hacer la acotación que la histerectomía es la segunda cirugía ginecológica más realizada después de la cesárea. Entonces, un gran número de mujeres van a estar afectadas por esta parte y esto es principalmente porque una técnica defectuosa a la hora de fijar la cúpula, alguno de los ligamentos, entonces las mujeres entran después con ese tema. En términos rurales y campesinos, las mujeres refieren que se les cae la vejiga, se les cae la matriz. Pues de esto es lo que estamos hablando. En los Estados Unidos, 200 mil cirugías de prolapso se hacen anualmente y el riesgo estimado de tener un prolapso en la vida es del 12%. Entonces, es alto e importante. Las mujeres latinas y de raza blanca son las más afectadas en esta parte. En este forecast publicado por la Asociación Americana de Ginecología, documentó que se van a aumentar hasta un 46% las pacientes con prolapso de órganos pélvicos. O sea, que en el 2050 vamos a tener hasta 4.9 millones de mujeres sufriendo con esta condición. Aunque no se van a morir de esto, pero tienen una afección importante en la calidad de vida. Las mujeres ya no quieren salir, no quieren ir a la piscina, no quieren hacer nada porque tienen una pelota saliéndose de ahí que les incomoda. Esto también se ve trasladado a su calidad de vida sexual y en pareja. Entonces, ahí podemos empezar a ver un montón de problemas de esta índole. Para revisar un poquito la etiopatología o por qué se presentan este tipo de patologías, es más complejo que este diagrama, pero para resumirlo, normalmente el hiato urogenital tendría que estar cerrado. Después del nacimiento de un bebé por vía vaginal, hay una lesión en los elevadores del piso, en los elevadores del ano, en los músculos del piso pélvico. Esto hace que la vagina se abra y tenemos un diferencial de presión y lo que hace es jalar el útero para abajo, digamos en términos sencillos. Hay una escala para cuantificar qué tan severo es el prolapso de órganos pélvicos, se llama el POP-Q, está descrito desde 1996. Este agarra cuatro puntos, los mide y así podemos tener una medición objetiva de qué tan descendido está alguno de los órganos del piso pélvico. Nos vamos a centrar bastantemente hoy en el prolapso de órganos pélvicos apical. El prolapso de órganos pélvicos apical es la cúpula vaginal o el cervix que está descendido. Según, bueno, ¿y cómo lo vamos a ver en una mujer con cervix? Lo que estamos viendo es el cervix a nivel del introito vaginal, salido más o menos ahí dos centímetros. O si no tiene cervix porque tiene una histerectomía previa, lo que vamos a ver pues es la cúpula vaginal que está descendida. Claramente una mujer con esto no quiere andar saliendo a ningún lado. Y si va avanzando, el problema es que se ulcera por el roce de la ropa, se sientan y tienen muchos problemas pues también de percepción de autoestima y las va llevando en decadencia. Y la calidad de vida es algo que nosotros cuidamos y le metemos mucha fuerza y énfasis para curar. Según la International Continent Society, define el prolapso de órganos pélvicos como un descenso de la cúpula vaginal o el cervix por debajo de un punto que está a dos centímetros de la longitud total de la vagina, como mencionaba a nivel del email. Factores de riesgo, pues conocidos, todo lo que aumente la presión intraabdominal, ahora que está de moda hacer crossfit y todas estas cosas, el levantamiento de pesas. Seguro en unos años vamos a ver muchas mujeres ahí con temas de prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria, pero es un tema a tratar en otra plática. Todas las mujeres deberían de ir con una fisioterapeuta de piso pélvico para así como fortalecen los bíceps, digamos, o quieren tener cuadritos, deberían de tener sus músculos del piso pélvico pues fuertes para no andar cuando estén más grandes con prolapso. Edad avanzada, obesidad, multiparidad, casi importante mencionar este punto. Está bien descrito que... ¿Cuál será esto? Perdón. Que, a ver, el prolapso de órganos pélvicos después de tener un bebé por vía vaginal el riesgo relativo aumenta cuatro veces y si vemos las grandes multíparas como las que vemos en los hospitales públicos acá, aumenta hasta diez veces. También acá es importante mencionar que la circunferencia cefálica del bebé está directamente relacionada con el riesgo de tener prolapso de órganos pélvicos. Si mide 35 centímetros, el riesgo es dos veces y si mide 35.5, el riesgo se aumenta hasta 3, 4.5 veces. Entonces, es algo que nosotros lo podemos medir. Los pediatras acá como el doctor Luis Pedro Mendoza, que a continuación les va a hablar, las circunferencias cefálicas siempre la miden a los bebés, entonces podemos sacar una relación del riesgo que tendría una mujer de tener prolapso de órganos pélvicos solo porque el niño salió cabezón, por ponerlo de alguna manera. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Pues una sensación de cuerpo extraño en la vagina, una sensación de pesantez, como que tengo algo ahí, doctor, que me molesta, me incomode. Cuando la revisamos, pues tienen una gran masa. Si progresa esto, pues lo que está prolapsado se va a ulcerar, va a sangrar. También si en este componente de prolapso tenemos algún intestino, vemos enterosele, vamos a tener disfunciones intestinales de vaciado y también muchas veces de estas está acompañado por incontinencia urinaria de esfuerzo. Esto es típico que una mujer brinca, salta, corre, tose, carga al niño, se ríe y tiene pérdidas urinarias. Hasta el 50% de las mujeres con prolapso van a tener acompañado esto en su patología. El diagnóstico, pues es fácil. Prácticamente cualquier persona que tenga ojos podría hacer el diagnóstico de esto. No es algo complicado. No hay necesidad de realizar mayores estudios complementarios. El manejo, ¿cómo se maneja? Inicialmente podemos utilizar el manejo expectante. Vamos a dar fisioterapia de piso pélvico y ejercicios de piso pélvico. Siempre utilizamos y nosotros tratamos de evitar operar a las mujeres. Y le vamos a dar como primer línea de tratamiento un pesario vaginal, que prácticamente es un dispositivo que hace un efecto de masa, que lo que hace es devolver a su lugar normal los órganos prolapsados y así disminuir los síntomas. Lo bueno con eso es que tiene síntomas, se lo ponemos y la curamos instantáneamente. Lo malo de esto es que lo tienen que usar de por vida. Y muchas mujeres pues es incómodo esto. Hay unos pesarios que no están compatibles con relaciones sexuales, entonces se lo tienen que sacar. Y bueno, mujeres muy ancianas siempre es un tratamiento, pero no quiere decir que siempre es cirugía este tratamiento. Usualmente en Guatemala me atrevería a decir que el 99% de los médicos que hacen cirugía para prolapsos de órganos pélvicos usan native tissue repair, o sea reparación con tejido nativo. Pero esto, el problema con esto es que tiene una altísima tasa de recurrencia. Entonces nos da la obligación de desarrollar técnicas nuevas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a ver qué otra manera ayudamos a estos pacientes. La sacrocolpopexia, acá entramos con esto. Es el gold standard para el tratamiento de prolapso de órganos pélvicos apical. Está escrita desde 1957 que encontraron el sacro como punto de anclaje para darle soporte a la vagina. Ha tenido varios cambios en los últimos 60 años. Entonces, esta es la razón cuando la hacemos, cuando necesitamos hacer un soporte apical de la vagina. Una revisión de Cochrane que comparaba el manejo de prolapsos de órganos pélvicos. Ya sabemos que la sacrocolpopexia es el gold standard de tratamiento, pero bueno, ¿cómo la hacemos? Cerrada, o sea, por la paroscopía o abdominal, por una laparotomía. Entonces, ellos se dieron a la tarea, agarraron muchos estudios randomizados, 56 para ser exactos, y compararon la sacrocolpopexia comparada con otros lugares de fijación como los sacroespinosos o los ligamentos úterosacros y se dieron cuenta que tiene más dolor y menos aceptación fijarla a otro lugar que no sea el sacro. El fijarla al sacro mantiene más el ángulo natural de la vagina. Entonces, ya sabemos que la sacrocolpopexia es the way to go, digamos. Existen varias maneras que también son efectivas, como las descritas acá. Dijimos que la reparación con tejido nativo, pues tiene altas tasas de recurrencia. Y la maya transvaginal es una opción buenísima, excelente. Lastimosamente, en el 2019, la FDA prohibió la venta y distribución de este tipo de mayas. Por temas políticos, prácticamente un abogado vino, puso publicidad de, ¿quién tiene problemas con su maya? Contácteme, hizo una demanda masiva, entonces logró que las prohibieran. Pero estas tienen resultados excelentes, en muchos lugares del mundo las siguen poniendo. Por ejemplo, en Japón yo hice mi entrenamiento, las poníamos mucho y teníamos excelentes resultados, pero no se puede, digamos, en muchas partes del mundo. Entonces, la sacrocolpopexia con colocación de maya, esto nos da múltiples beneficios, resultados duraderos y menos dispariones, o sea, dolor al tener relaciones sexuales, mantiene el eje y la longitud vaginal, que es algo importante para que pueda seguir teniendo relaciones sexuales la mujer. Y, importantísimo esta parte, tiene un éxito de hasta el 100% cuando se hace adecuadamente y tiene bajas tasas de recurrencia, alrededor del 4% en el peor de los casos. Entonces, como podemos ver acá en el esquema, pues se fija al sacro y se agarra la cúpula vaginal y así mantenemos el axis. Esto, la maya no siempre es la que está dando el soporte, recordemos que la maya funciona como un cuerpo extraño, entonces genera fibrosis y la fibrosis se termina convirtiendo en un ligamento que le está dando soporte. Acá les voy a mostrar múltiples estudios que comparan la sacrocolpopexia abierta contra la laparoscópica. En todos podemos concluir que en la laparoscopía hay menor pérdidas sanguíneas y menor estancia hospitalera. Sabemos que la cirugía por mínima invasión es la opción siempre que se tiene que hacer en patologías ginecológicas. Me atrevería a decir que el 98% de las patologías ginecológicas se pueden tratar por la laparoscopía. El problema es que no todo el mundo está entrenado para hacerla. De hecho, todas las residencias deberían de tener un programa de laparoscopía en su temario, digamos, pero la realidad es otra. En este otro estudio también vemos que la conclusión es que la laparoscopía da menos estancia hospitalaria, menos pérdida sanguínea. En este otro vemos lo mismo, menos pérdida sanguínea por la laparoscopía y menor riesgo de complicaciones. Este otro estudio nos comprueba lo mismo. A lo que voy con esto es que la laparoscopía está demostrada científicamente de que es mejor que la cirugía abierta y nos da múltiples beneficios como los que podemos ver acá. Mejor visualización del campo quirúrgico, menor estancia hospitalaria, mejor recuperación post quirúrgica, menos dolor postoperatorio y menor sangrado transoperatorio. Importante que se pueden operar pacientes de 95 años si su expectativa de vida todavía les da. Acá llega cierto tiempo que ya no quieren operar las pacientes porque no están acostumbrados a operar señoras de edad avanzada. Bueno, los resultados anatómicos comparando la cirugía abierta contra la laparoscópica. Acá este dato es importante. Cuando hacemos una cirugía laparoscópica tenemos mejor visualización, entonces podemos hacer una disección más profunda de los tejidos. Acá en la parte de arriba estamos haciendo una disección de la pared vaginal anterior y ahí fijando la malla. Y por atrás estamos haciendo una disección en la parte posterior llegando a los músculos elevadores del ano. Entonces podemos llegar más profundo. Aparte de los beneficios de la mínima invasión, pues menores tasas de recurrencia. Y este estudio a mí me encanta y siempre lo pongo en las conferencias porque acá nos vamos al milímetro. Es importantísimo que por cada milímetro que nos alejemos del cuello vesical, la tasa de recurrencia de Sistocele aumenta hasta 7%. Acá les cuento una anécdota rapidita de cuando hice mi entrenamiento en Japón. Mi sensei, que así le dicen a los maestros en Japón, nos regañaba. Decía, poné el punto más lejos y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, un milímetro, ¿cuál es la diferencia? Pues un milímetro sí es la diferencia. Es 7% más riesgo de recurrencia. Entonces, mensaje y para que se lo lleven a casa. Entonces, siempre hay que buscar la excelencia en las técnicas quirúrgicas e irnos al límite de hacer las cosas bien y al milímetro porque hay estudios que documentan que sí hay una diferencia en los resultados anatómicos. Entonces, pues hay veces que uno dice, hambre, ¿qué es la diferencia entre uno y dos? Pues sí hay diferencia. Esta es una revisión rapidita de una plática que dimos en Bali, en la conferencia de uroginecología del este de Asia, en lo cual reportamos pues un estudio retrospectivo de 1,235 casos, acá representando a Guatemala, siempre. Entonces, analizamos y vimos pues nuestros resultados anatómicos que teníamos con la técnica que modificó mi maestro. Vimos que nuestras tasas de complicaciones perioperatorias eran muy bajas. La más frecuente era lesión vaginal. No es problema, si hay una lesión vaginal, pues se da un punto, se corrige el problema y pues estamos en lista. Voy a pasar rapidito porque me gustaría que vieran los videos y veo que el tiempo se está yendo. Bueno, en esta concluimos y algo que es importante, que nosotros recomendamos ampliamente la incorporación de la sacrocolpopexia por la paroscopía a la práctica de un uroginecólogo en el mundo, digamos que no son tantas personas que lo hacen. Es una técnica sí complicada, requiere mucha habilidad y mucho entrenamiento, pero tenemos buenísimos resultados y además esta misma habilidad nos da habilidades para hacer otras cirugías ginecológicas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hacemos una histerectomía subtotal, o sea, a nivel del ritmo, hacemos el corte. Importante, ¿por qué no hacemos histerectomía total? Me preguntan mucho los doctores y yo, porque cuando se hace una histerectomía total concomitante con una sacrocolpopexia, aumenta el riesgo hasta seis veces de tener una exposición de la malla y es algo que no queremos porque da muchos malestares. ¿Qué configuración usamos para hacer la laparoscopía? Pues una configuración contralateral, esto nos da mejor triangulación y mejor percepción de profundidad a la hora de hacer la cirugía. Acá está la cirugía, como les comentaba, iniciamos haciendo corte y coagulación de ligamento redondo, pues ahí hacemos el corte. Es una cirugía prácticamente sencilla, requiere mucho entrenamiento. Hacemos una disección de la vejiga, de la pared anterior del útero. Este es el pliegue útero-vesical. Luego continuamos a hacer un pequeño agujero en el ligamento ancho del útero. Esto es para alejar dos cosas, el uretero y las arterias uterinas para no tener problemas de sangrado. Usualmente siempre dejamos los ovarios. Está bien descrito que quitarlos a temprana edad aumenta el riesgo de un montón de complicaciones en las mujeres a lo largo de su vida porque se quedan sin hormona edad. Repetimos el mismo procedimiento del otro lado. Vamos y hacemos el agujero y la disección del ligamento ancho para poder separar así el ligamento útero-ovárico del ovario y poder dejar los ovarios intactos. También es importante que las salpingectomías a quitar las trompas en una cirugía ginecológica siempre está indicado que disminuye el riesgo de cáncer de ovario a posteriori. Acá estamos haciendo una coagulación y corte de las arterias uterinas. Ahí estamos verificando que el uretero esté lejos de nuestro sitio quirúrgico. Hacemos corte y coagulación de las arterias uterinas. Y repetimos lo mismo. Vamos a repetir lo mismo del otro lado. Ahí con energía monopolar hacemos el corte a nivel del ismo. Esta es una histerectomía subtotal. Posteriormente hacemos una sutura en esta área que se queda abierta para prácticamente evitar que haya cualquier complicación ahí. Se sutura, se corta. Esto es lo que estamos buscando para que agarren situación anatómica. Y acá para terminar esta parte hacemos una fijación de lo que es el cérvix hacia la pared abdominal y empezamos la disección posterior del espacio rectovaginal tratando de buscar los músculos elevadores del ano para poder fijar la malla en esta parte. Ahí estamos exponiendo el elevador izquierdo. Hacemos una disección bastante, digamos, quisquillosa por así ponerle para poder tener una buena colocación de la malla. Ahí suturamos hacia los músculos elevadores del ano. Ahí es donde vamos a fijar la malla en la parte posterior para poderle dar un soporte total de toda la vagina para poder rectificar el ángulo y poderlo fijar al sacro. Ahí estamos repitiendo del otro lado y ahí lo fijamos también al músculo vulvocavernoso también para darle un poquito más de soporte y lo fijamos también a la pared vaginal posterior. Bueno, en la parte anterior hacemos lo mismo para fijar la malla. Pues la fijamos y luego la fijamos al sacro y con eso tenemos pues... Esta es la parte que les decía es que tenemos que irnos al milímetro. Ahí en esta parte es lo más importante para evitar las recurrencias y este punto es el que más nos llamaba la atención en nuestro entrenamiento para hacerlo al milímetro y hacer las cosas siempre tratando de dar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, eso es todo. Fue un gusto y un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!